este vídeo está patrocinado por ruskases esto es una página de aperturas de cajas de rast tiene una gran variedad de cajas para abrir además de un montón de métodos de depósito con el código tore 1005 tendréis una caja gratuita además de una caja gratis cada semana os dejaré el link en la descripción así que muchas gracias ruskases por patrocinar este vídeo y espero que disfrutéis del vídeo y la casa está de madera tiene la puerta de arriba abierta la de madera si quieres pero dudo que sean estos los de la arma yellow hay uno muerto cajas cajas cosas en el suelo armario aquí peor armario ha puesto puertas lo ha puesto ahora no haceros cartuchos y venir llevo 15 le estoy entrando al armario directo llevo 24 en el trabundo hay 36 pero ya está muerto voy a entrar por puerta que me va a parar apretamos las dos puertas apretamos las dos puertas está apretando la puerta o el que? si la puerta puerta más rápido pero cuánto cartucho lleva? cuánto cartucho lleva? ahora mismo 22 pero se están haciendo más o no? no hay azufre os trate a más aero que no hay azufre o no hay azufre tienes un tielso delante con arco o no sé que es detrás de la casa venga 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 ¡Suscríbete al canal! 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 mejor se ha muerto yo sé que al pasar me tiraron una f1 o yo escucho una f1 al menos vale cero balas gg hasta luego oye podéis venir al puerto que voy lleno y sin balas hola voy lleno y sin balas ¿puedo salir ya? estoy limpiando no sé dónde está tengo miedo espérate ahí a la derecha aquí tengo voz amigo mío tengo 30 balas de smg si quieres give me give me y cura dame cura bro eh cura solo tengo suficiente amigo mío hay gente arriba ¿eh? ¿cómo van? he escuchado saltando he escuchado saltos pero tú no estás arriba mira no están ahí van a bajar eh van con semi han bajado han bajado eh y lo escucho y hay otro arriba del todo arco compuesto y hijopeta estoy arriba del todo no veo a nadie fíjate compañero se la amamos no he hecho nada no he hecho nada tú primero tú primero no queda nadie yo desde aquí aquí no hay nada de escaleras tampoco qué malo estoy tirando piñas tío yo creo que está en algún en algún piso de intermedio ¿quién le ha llamado? yo a ver si baja tu Eros están aquí hay una aquí arriba el descompuesto con la jopeta ahora podéis subir está en la recicladora ahora mismo sube muy radar 100% por lo menos los tres que estaban aquí arriba no sé si hay uno entre medias ¿dónde están? ahí en la recicladora están hay uno ahora mismo en la grúa roja viniendo hacia mí se va como hacia la mierda esta de la refinería sí hay una aquí que viene hacia mí le veo aquí no me vale por la roja ¿cómo? por la roja por la grúa roja lo veo vale hay uno por mitad carretera me han visto creo sí, sí lleva una el de la escopeta lleva dos el otro se ha quedado escondido aquí entre medias creo el del arco entre los bidones hay uno vale el de la escopeta se va ese es el que tiene mocha muerto el del que se iba entre los bidones hay uno que le he metido doble hit que bidones ahí ahí donde estás tú en los blancos esto lleva tres muertos creo ¿no eran tres? falta otro falta otro falta uno ese no estaba en la grúa en medio la grúa roja no el que estaba en medio de la grúa era el último que ha matado no me coge nada bro ¿podéis venir? eh voy cuidado de la recicla que no te meta pero el del jazzy no sé dónde se ha ido ese me ha matado y se ha ido vale déjame compañero o sea que ten estos dos fusibles metelos también madre mía bro la de mierda que guardáis nada más que mierda tío ya es tú la mocha que me va a pegar una mocha pitieso y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado si ha sido así apoyarlo con un pedazo de like suscríbete si eres nuevo que merece la pena y ya sabéis dónde nos vemos primicos en el próximo vídeo voy a matarlo a todos se lo aseguro lo de mil cinco a darle paz a ustedes lo de mil cinco voy a matarlo a todos y ya sabéis y ya sabéis que no te quince lo de mil cinco y ya sabéis